Hola mis titanes matemáticos, soy el profesor Bayardo Blanco. El día de hoy vamos a estudiar las rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares entre sí cuando el producto de sus pendientes es igual a menos uno. M1 por M2 es igual a menos uno. Bueno, vamos a obtener la ecuación general de la recta que pasa por el punto A y es perpendicular a la recta 3X menos 5Y más 18. Graficamos primero la perpendicular y después la recta que vamos a encontrar y que tiene que pasar por el punto A menos 3,6. Escribo la ecuación y la dejamos en la forma punto pendiente ordenada al origen para encontrar su pendiente. El 3X positivo pasa al lado derecho negativo, también el 18 pasa negativo. El menos 5 que está multiplicando pasa a dividir a cada uno de los términos. Y menos 3 entre menos 5 nos da 3 quinto de X y menos 18 entre menos 5 nos da más 18 entre 5. Ya tenemos el valor de la pendiente 1 que es igual a 3 quinto. Vamos a encontrar ahora el valor de la pendiente 2. Ponemos la fórmula, M1 por M2 es igual a menos 1. Vamos a sustituir el valor de M1 que es 3 quinto. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar al menos 1 y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y ya tenemos el valor de la pendiente M2 que es igual a menos 5 tercios. Ahora escribimos la fórmula del punto pendiente. Vamos a sustituir sus valores. Y1 es igual a 6, la pendiente es igual a menos 5 tercios y X1 es igual a menos 3. Menos por más 6 nos da menos 6. Y menos por menos 3 nos da más 3. El menos 3 que está dividiendo pasa a multiplicar al lado izquierdo y se queda el 5 multiplicando a X más 3. Dejamos el 5 positivo para que la X quede positiva. Y multiplicamos. Menos 3 por Y nos da menos 3Y. Menos 3 por menos 6 nos da más 18. 5 por X es igual a 5X. Y 5 por 3 es igual a 15. Ahora vamos a cambiar de signo porque la vamos a poner al lado derecho. El menos 3Y pasa positivo y el más 18 pasa negativo. Ponemos 5X más 3Y. Y restamos más 15 menos 18 es igual a menos 3. Ya tenemos resuelta nuestra ecuación. Gracias mis titanes matemáticos por suscribirse a mi canal. Sigan estudiando. Nos vemos en el próximo video.